Este es Estrella Camaleón, perteneciente a nuestro EP Absurdo Rock. Estrella Camaleón, es única en su especie, prestigio de fascinación, extrasensorial. Nunca sabes que se esconde más allá, recuerdos de un lugar, primo que la misma existencia. Una onda inaurada, recorre la espina dorsal. En el cielo piramidal, veo tu reflejo turbio. Reflexión vital, velado absurdo. Muy eco, muy duro, refleja tu aura violeta. Reincarnación parcial, es más que solo percepción. En otra dimensión volveremos a encontrar. Reincarnación parcial, es más que solo se esconde más allá, recuerdos de un lugar. Reincarnación parcial, es más que solo se esconde más allá, recuerdos de un lugar. Reincarnación parcial, es más, que solo se esconde más allá. Es más importante. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video